I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, iniciando la semana este día traemos famosos nacionales Vamos a ver que han hecho estas celebridades que usted sigue en las redes sociales durante el fin de semana Comenzamos A Roberto Acosta le dijeron maitro según él, ya que visitó una ferretería Y le dieron un carrito motorizado para que realizara sus compras Sus hijos fueron quienes más se divirtieron con esta divertida anécdota Para los que se preguntan que anda haciendo Luciana Sandoval Les comento que la guapa presentadora salvadoreña anda por Singapur Al otro lado del mundo, imagínense, disfrutando de este lugar Y nos lo enseña en las redes sociales La presentadora Madeline Guardado fue la encargada de animar durante el fin de semana El Golden Fest 2018 Donde nos presumió fotos con artistas como Carlos Vives y algunos de los chicos del grupo Ciencio También otros famosos como Irene Castillo estuvieron en el Golden Fest Donde aprovecharon para tomarse fotos con sus fanáticos El presentador de deporte Diego López también fue con sus amigos y disfrutó del concierto Otra famosa que anda al otro lado del mundo es Andreita Mariona Quien anda por la exótica China Donde nos muestra lo hermoso de ese país Y por supuesto no duda en compartirlo con sus seguidores Otro que anda dando vueltas por otro país Específicamente en México es Billy Calderón Que alteró las hormonas de todas sus fanáticas al posar solamente en toalla Dejando ver sus tonificados músculos de la espalda Y por supuesto los piropos de muchas mujeres no se hicieron esperar Y para terminar Ligia Roca rompió nuevamente el internet Con un sexy mono short rojo Que dejó poco a la imaginación Y es que tan corto estaba Que enseñó mucha piel de sus piernas Por supuesto los comentarios subidos de tono no se hicieron esperar Y es que la verdad que estas fotos hicieron el deleite de muchos hombres Bueno la verdad de que Ligia Roca siempre nos sorprende con tanta sensualidad que derrocha Bueno antes de despedirnos queremos dar la mala noticia Yo se de que esta ha sido la bomba de toda esta semana y quizás de todo el año Que hoy a los 95 años falleció el gran Stan Lee Como les decía esta noticia nos ha impactado a todos Ya que a los 95 años falleció el creador de superhéroes Stan Lee Recordado por ser el que ideó a Iron Man, Thor, Hulk, los X-Men, los 4 Fantásticos Entre muchos otros La noticia fue confirmada por su familia este día Descansa en paz Stan Lee Bueno después de esta mala noticia yo me quedo hasta acá Invitándole a todos los hombres a que visiten las barberías de Rufians En cualquiera de sus 5 sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía Y tienen una amplia gama de servicios para que usted los visite y lo atiendan como rey Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!